o no tenemos que comer, y en concreto desaconseja el consumo de carne, pues yo quiero recordar que en su propia boda, este señor puso solomillo al foie. Es cierto. Bien, entonces, este señor, si tanto le preocupa que empiece por el mismo, y que no haga como el resto de la izquierda, que lo único que hace es expedir a los demás la misma medicina que ellos jamás se toman. Y ya está bien, porque tanto preocupación por el medio ambiente, pues primero hubo un entrante de bogavante, y después el solomillo al foie. Pues señor Garzón, por Dios, haber puesto usted, no sé, una hamburguesa vegana, que eso emite menos CO2, ¿verdad? Luego, por otra parte, tanta preocupación por el medio ambiente, y resulta que este señor, el señor Garzón, se nos fue de viaje de luna de miel durante un mes, no nos lo perdamos, un mes, a Nueva Zelanda, que es uno de los destinos turísticos donde más horas de vuelo hay que hacer, donde más, por tanto, emisiones de CO2 y de quema de queroseno, que es el combustible de los aviones, provoca ese tipo de viajes, y no contento con eso, el buen señor se nos tiró, según el coste que se calculó en ese momento, en función del tiempo de estancia y la distancia recorrida de los posibles itinerarios turísticos a visitar y realizar durante la luna de miel, ese viaje que hizo el señor Garzón en su luna de miel costaba no menos de 13.500 euros de luna de miel. ¿Verdad? Este es el señor Garzón, igual que los señores de Más Madrid, el día de la Constitución de la Asamblea de Madrid, se nos plantan en bicicleta para hacer el paripé, y luego resulta que se pegan por las plazas de parking de la Asamblea y han pedido no menos de 10 plazas de parking. Entonces, oiga, usted es un incoherente y tiene usted mucho cinismo, ¿no? Porque a los demás, esta gente nos dice a los demás lo que tenemos que comer, cómo tenemos que movernos, cómo aspiran a prohibirnos aquel que lo necesite o que simplemente quiera usar su automóvil para ir a trabajar, se lo prohíben, pero ellos, ellos en cochecito, que para eso piden plaza de parking, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque el cambio climático, en realidad, no les preocupa, lo usan como coartada para imponernos su...